Hola amigos, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a hacer una actividad de matemáticas muy interesante. Hoy vamos a restar. Primero vamos a decir nuestra meta de aprendizaje. ¿Listos? Pssst, seré capaz de restar entre el número cero a diez. Así que puedo usar dibujos para restar. Vamos a empezar aquí. Aquí podemos ver dos raquetas. Dos, quítale uno, es igual a... Vamos a quitar una raqueta. ¿Cuántas raquetas quedan? Uno. Entonces podemos decir dos menos uno es igual a uno. Aquí tenemos tres cascos. Vamos a quitar dos. Uno, dos. ¿Cuántos quedan? Uno. Muy bien. Aquí es que tenemos cuatro pelotas. Dice aquí que tenemos que quitar una pelota. Quita una pelota. ¿Cuántas pelotas quedan? Una, dos, tres. Otra vez tenemos pelotas. Tenemos cuatro. Cuenta las pelotas conmigo. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a quitar dos pelotas. Una, dos. Dos. ¿Cuántas pelotas quedan? Dos. Aquí tenemos partes. Cuéntalos conmigo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco y vamos a quitar uno. Cinco menos uno quedan un, dos, tres, cuatro. Abajo tenemos pelotas de fútbol. Cuenta las pelotas conmigo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco. Vamos a quitar tres. Uno, dos, tres. ¿Cuántas pelotas quedan? Uno, dos, tres. Quedan dos. Gracias, amigos. Hasta la próxima.